Anoche Anoche se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna y me hizo acordar de una ilusión que llevo en el corazón Fue la cuna del limón, se clavó en mi corazón y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna Fue la cuna del limón, se clavó en mi corazón y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna Debajo de un limonetor no se me olvide, te quiero amor Debajo de un limonetor no se me olvide, te quiero amor Aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración y se le cae de la mata así de todo el juguito el limón Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón Anoche mientras pasaba el destello pintaba en el azul de tu cielo con tinta de mi corazón un cuadro de ilusión Anoche mientras pasaba el destello pintaba en el azul de tu cielo Con tinta de mi corazón un cuadro de mi corazón un cuadro de ilusión y de anhelo Así de todo es el sabor como un éctar del amor Que está escondido una flor de un limonetor no se me olvide, te quiero amor Aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración Y se le cae de la mata así de todo el juguito el limón Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón Grazie Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón Cámara a inci�ja